Con el Dr. Antonio Chávez En videos, a través de Facebook Como Dr. Antonio Chávez Médico naturista O como José Antonio Chávez Acento en la A, B de Baca y Z En Twitter también Y bueno, pues En todas las redes sociales Sígueme, sígueme Porque subo muchos videos Y de mirar, ¿no me aventaste y tomates el video que subí ayer? No, pero hoy voy a hacerlo Pero mira Tú serás la única He recibido 50 o 60 visitas Hasta la noche de ayer Y todas halagos Besos Halagos, besos Que es un amor que canto muy hermoso Con sentimiento, que tengo vibrato y todo Ah, música está muy bien Yo sí te lo Qué ógole Qué ógole mi chavo Yo que lo he escuchado muchas veces en vivo y a todo color Puedo decir que el Dr. Chávez Canta bien Muchísimas gracias, hermano No es porque sea mi hermano No, no ¡Ja, ja, ja! Digo que el amor es viejo No, pero sí, mira Es que subí un video donde me puse a cantar, ¿no? O sea Estaba yo así en abril Del año pasado Y dije, bueno, pues me voy a grabar ¿Qué puede pasar, no? Y estaba ahí la Lupita Ñonga Que es la perrita Y ahí me puse a cantar La canción esa de Alejandro Fernández Con, ¿cómo se llama? Cristina Aguilera Y fue espontáneo, ¿no? Entonces dije, pues hoy lo voy a subir ¿Qué me importa? Si muchos locos suben sus videos Y cantan otro horrendo Ahí tenemos a la Tigresa del Oriente ¿Cómo se llama? La cantante La Carol Maribel La Carol Maribel Bueno, ¿por qué yo no? Pero puras felicitaciones de mis amigos Tú lo has dicho a tus amigas Por eso te digo, el amor es viejo No, pero sí, sí, todo está bien Bueno, así que Este es tu programa Medicina Naturista A mi estilo, doctor Antonio Chávez Ven a vernos Te voy a dar la dirección Traeros las recetas que te mandó tu médico Si eres diabético, si eres hipertenso Si tienes insuficiencia renal Traenos los ultrasonidos que tengas Los laboratorios que tengas Además, placas, ultrasonidos, todo Vamos a valorarte Hacerte una buena historia clínica Pregunta muchas cosas Que nosotros debemos de saber Para establecer un diagnóstico exacto Y poderte dar el tratamiento correcto Para la enfermedad que tú tienes ¿Ok? La dirección de Puebla Boulevard Norte Cerca de La Fayuca Entre Plaza Los Gallos Y la Farmacia del Ahorro Entre Plaza Los Gallos Y la Farmacia del Ahorro Acá en Puebla consultamos De lunes a viernes De once de la mañana A cinco treinta de la tarde Los sábados Susi y yo nos vamos a consultar A la ciudad de Cholula Tenemos un consultorio naturista en Cholula La dirección calle siete norte número siete Calle siete norte número siete A media calle del Cerezo Calle siete norte número siete A media calle del Cerezo Y bueno, ahí los esperamos Los domingos consultamos acá en Puebla A partir de las diez de la mañana Hasta las tres de la tarde Mensaje de texto del celular Tres treinta y uno Doctores, muy buenos días Que tenga un bonito día ¿Qué me recomiendan para los castigos? ¿Para lo qué? Los castigos ¿Qué es eso? Para castigar Un cinturón de castigar Mira, mira, mira ¿A quién quiere castigar? Ajá Dice ¿Qué me recomiendan? ¿Cástigos o qué? Un bonito día ¿Qué me recomiendan para los castigos? ¿Quién será? ¿Mezquinos? No sé Hay gente como mezquinos Porque castigos ¿No sean castílagos? Castigos o un cinturón O un látigo Pero, de veras Es, es Bueno, que nos vuelvan a pasar la pregunta Para que vean Vuelvanos a pasar Es juego, eh Porque, bueno O sea, si su esposa le pide Que usted la castigue Pues es de él Pues qué puede pasar Ajá Que lo castigue con el látigo Que lo castigue Exactamente No, no, no Pero hay que darle duro Si de veras Quiere ser castigado El marido Ándale, sí Y ponen un bozal de perros Ándale un bozal de perros Bueno, estamos en este programa Medicina Naturista Mi estilo doctor Antonio Chávez Recuerden que es un programa Un programa cultural Cultural Cómico, musical ¿Eh? Es un programa cultural Cómico, musical Pero todo lo que decimos es verdad O sea, no decimos nada Porque ya no podemos poner música Pero así miraría Cada palabra Un fondo Un fondo Castíguenlo con el Con el látigo Del desprezo No le hagan caso En las noches Mándenlo a dormir Con el perro No te parece Si no hay perro La gata No, mejor no Porque Ahora te sale Embarazada ¿Y qué hacemos? La gata Que ahorita está bien Pero que hace lo que quiere Pues bueno Finalmente Esta es la idea Del programa Tú necesitas concientizarlo De que se tiene que cuidar Ándale Sí De que tiene que Vigilar Lo que está Lo que está haciendo Porque finalmente Créeme que Va a llegar a eso Esa es la etapa final La falla renal La falla renal Y de ahí Después no anden chillando Ya andan queriendo Que todo el mundo Les ayude Pero de un día Para otro Y bueno Fíjate que Que esto Te decía que esto Va a corrupción Porque En realidad Cuando no tienen Nada que ver Con ellos Y cuando caen Fallas renal Por lo que decíamos Porque nacieron Con una Este Ya un problema De tipo renal Pues de los que hemos Hablado De tipo Trinolitario De tipo Genético O gente Que trabaja Con ciertas Sustancias Químicas Que pueden Bañar a los riñones Cuando hay una lesión Directa al riñón Directamente Y esto se da mucho En los boxeadores O la gente Que trabaja En la construcción También he visto Esa falla renal O bien Cuando tienen Cálculos renales E infección También Pueden caer Una infección Crónica Repetitiva A la larga Van a caer En falla renal Problemas también Cuando hay problemas Con las arterias Que llegan a los riñones También puede pasar esto Hay algunos Analgésicos Que pueden ocasionar Falla renal Como cuando se usan En exceso Como el tipo De paracetamol Del ibuprofeno Del quetorolaco Algunos fármacos Que se utilizan Principalmente Para las quimios En los problemas De cáncer También ocasionan Daño renal Entonces Bueno Hay que Vigilarnos bien Que problema Estamos teniendo Para poder Ver esto Si no quieres Si no quieres Llegar A este tipo De situación Bueno Entonces vamos a ver Como sabemos Que un paciente Estaba cayendo En falla renal Porque ellos mismos Nos dicen Ya no tienen Apre Tienen náusea Sensación de malestar General Mucha fatiga Dolor de cabeza Tienen Tienen Una picación Generalizada En el cuerpo Y resequedad De la piel Esas náuseas Matutinas Que en verdad No los dejan Pérdida de peso Si se lo propongan Empiezan a bajar De peso Era ese gordito Sabrosito Que todo comía Diabético Que se tomaba Sus pastillas Y que dice Es que se me tomó Un farábanco Pero la verdad Dieta no llevo Bendito señor Cuando va A controlarse Nunca Tipo de alimentación Así que cuídense Oye tenemos un producto Para aquellos que Pues mira Yo lo que veo Es que el paciente Diabético Se fastidia De estar tomando La clima encamida La clima encamida Les produce Muchos problemas En el estómago Gastritis Mucha gastritis Así es cierto Entonces Yo les recomiendo mucho Que utilicen Mi producto Moringa Bien En una presentación De capletas Cada capleta Tiene un gramo De la planta Si es un gramo Se toman dos Con el desayuno Dos con el desayuno Y funciona Muy bien Súper bien Súper bien Súper bien Cómplenla 400 pesos Acá en Puebla En Boulevard Norte Boulevard Norte Entre Plaza Los Gallos Y Farmacias Del Ahorro Farmacia Del Ahorro Ahí estamos Susy y yo De lunes a viernes De 11 de la mañana A 5.30 de la tarde De los sábados Nos vamos a Churula Y los domingos Consultamos también aquí Susy Ya nos habló La persona Del celular 331 Dice que no quiere Castigarlo Ah Bueno Ni tampoco Martínez Ajá Con otra Otra Cartílago Está muy completa Que consuma La glucosamina Glucosamina La glucosamina También le sirve Para eso Y bueno Lo que hace Es regenerar Cartílago Regenerar Cartílago Entonces Que se tome Una mañana Y una mediodía Y es que de veras Si me cojón Me abro Se me Pero por qué No será que hablas mucho Ajá Y de que Ventita mojada Nos dimos el sábado En cuestión de 20 minutos Se desnudó Era como una trompa Y de repente Pum Se quedó Así Pero en esos 20 minutos Me dieron una mojada Sabrosa Entonces Pero vale la pena Y yo también Me mojé De veras Me mojé Cuando llegamos A la casa En lo que Tomé un taxi Me mojé bastante Entonces Bueno Recuerda Que para esto Tenemos nosotros Tratamiento Que puedes combinar En la cual Vemos que vaya Evolucionando bien Que se vaya Normalizando Tu Este Tu glucosa Y entonces Se van suspendiendo El fármaco Que estés tomando Te dejamos Con nuestro Objetamiento Naturista Con la dieta En el libro Que tenemos Que es el libro De cocina De cocina Vegetariana Al estilo Doctor Antonio Chávez Ahora sí que Al estilo Doctor Antonio Chávez Consíguelo Se cuesta 300 pesos En Chorula O aquí en Puebla Recuerda que En Chorula Estamos en La 7 Norte Número 7 Entre Unidad Que nos pones El teléfono 2 43 13 30 Así que Vamos a ir A una pausa Vamos a la pausa Vamos a la pausa Hola pues Hola pues Como que Lo estamos haciendo Un programa muy aburrido Doctor爱 ¿Vale? Si te haces Un programa muy aburrido